Bienvenidos a un nuevo video de esta semana Bienvenidos al vlog de Miguel Que tal mis amigos, hoy nos encontramos en un video nuevo y con una triste noticia Así es, siempre, bueno ya van dos veces que me pasa de que anuncio aquí que vamos a salir con mis amigos Y termina saliendo mal, verdad David? Así es mis amigos Y esta vez no faltaba ni esperábamos esto Estábamos pensando por el clima y el clima está chido, está bonito, está soleado pero se cancela Así es, se cancela por falta de personas y todos animados Pero no se va a quedar así A ver como le hago pero Vamos a ver Tenemos que salir con mis amigos, la verdad Algún día, no sea hoy O mañana, o algún día Pero vamos a salir Y espero que esta vez salen Mi amigo Cesarín Se quedó triste, se quedó Desanimado más que nada que ya no pudimos salir Y pues Ni modos, así es la vida Así pasa cuando sucede Así que Espérenme, le cuento Así que También Si les gustó el video Compartan y suscribanse Nos vemos en el siguiente video Bye